¡Suscríbete al canal! Y como decías vos, un abanico amplio de propuestas, eso está buenísimo. Banda con años, banda nueva, eso está bárbaro. Así que nada, estamos llegando, saludando a todos, una alegría que siempre estará. ¿Se viene un Obras para mayo? El 16 de mayo, hacemos este show de ahora y después nos guardamos para preparar el show de obras del 16 de mayo. ¿Están presentando el disco en vivo? ¿Van a ir por esa línea en Varadero? Sí, vamos a hacer temas de salud, que es el disco en vivo que grabamos en Rex. Salió en dos partes, son dos discos. Nada, contento porque empezó a caminar y la gente ya empieza a tener buenas devoluciones. Y nada, está buenísimo. Y la gente también, hay mucha gente que se acerca a partir del vivo, que es una especie de raconto de lo que hicimos a través de los años. Y el vivo es como que trata de plasmar eso. Bueno, va a ser uno de los shows más importantes de su carrera, el de Obras. Sí, la verdad que sí. Tantas veces yendo a Obras en el 21 o en el 28, a ver a Los Ramones o a Charlie García, o a Los Redondos o a Soda Estéreo. Ahora nos toca tocar a nosotros. Gracias. 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 Gracias.